Dólares, lo que dijo Joe Biden es que directamente va a lanzar el paquete y punto, no va a esperar a nadie. Dijo, voy a actuar y voy a actuar ya y le voy a dar la plata a la gente. Dólares, más expectativa de devaluación para el dólar, más expectativa de suba para los mercados. El MET y el CCL. Y el solidario por encima del BLUE. Dólares, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué sucede. Buenas, buenas para todos. Bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer un resumen de la semana y análisis de 3 activos, una criptomoneda, para las próximas semanas. Así que si te interesa, quédate en el video. Vamos a hacer una intro muy rápida porque quiero pasar rápido al análisis. Me parece que es un análisis ultra completo, ultra interesante, de dos empresas, Intel, Coca-Cola y una criptomoneda, Ethereum, que son activos que ustedes operan bastante. Así que no se pierdan este video donde vamos a hacer un análisis muy, pero muy interesante al final. Igualmente, tienen en la línea de tiempo, marcados los minutos, donde analizamos cada activo. Así que pueden pasar directamente a ver esos videos, así no pierdan tiempo con la introducción. Igual no va a ser muy larga, se los prometo. Vamos a hablar primero de Estados Unidos y luego de Argentina, pero en unos breves segundos. Porque primero, les quiero desear la bienvenida a todos, casi 72 mil suscriptores. Seguramente cuando estén viendo esto ya habremos llegado. Si llegamos, déjenmelo en los comentarios. Creo que sí. Hablamos sobre economía, sobre inversiones, así que si son temas que te interesan, por favor, suscríbete que me motiva a seguir creando contenido. No te olvides de seguirme en Instagram, donde aviso cada vez que vamos a hacer un análisis. Así vos podés decidir qué empresas se van a analizar la siguiente semana. Semana de presentación de balances. Esta semana presentó balances Google, que subió más de un 10% en una rueda. Lógicamente, después de un gap, retrocedió un poquito. Terminó subiendo un 7 y pico por ciento, 7,50%. No tiene nada que ver con lo que tiene que ver con mercados, pero bueno, quería destacarlo. Mercados para esta semana, lo que anunció el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que ya asumió, ya es presidente de los Estados Unidos. Lo que anunció es que le iba a dar para adelante con el paquete de estímulos, con este gran pack de estímulos que engloba ayuda a las familias más necesitadas. Lo que dijo Joe Biden es que la economía está bastante golpeada, bastante complicada y que no iba a esperar tiempo a hablar con los republicanos, a llegar a un acuerdo con los republicanos. Que directamente va a lanzar el paquete y punto, no va a esperar a nadie. Lo que él dijo textualmente, básicamente, en realidad no textualmente, lo estoy explicando con mis palabras. Es que por cómo está la economía y cómo está avanzando esta crisis, es necesario de que ya mismo salgan a meter la plata en la economía, ya salgan a ayudar a las familias. Que meterse en una negociación interminable o una negociación muy larga con los republicanos a ver cuánto le damos, cuánto no le damos, cuándo se lo vamos a dar. No, dijo voy a actuar y voy a actuar ya y le voy a dar la plata a la gente. ¿En qué se traduce en esto? ¿Por qué estoy relacionando esto con mercado? Básicamente, porque si se le da una ayuda económica a las familias, significa que va a haber más emisión. Si hay más emisión, se devalúa la moneda. Si se devalúa la moneda, todos los activos contra esa moneda suben. Incluido el S&P, el Nasdaq y todas las acciones que ustedes conocen. Incluimos también el Bitcoin, porque el dinero también va a las criptomonedas. Les recuerdo, para los que no saben, la cantidad de activos, de acciones, de criptomonedas, etc. Salvo algunas criptomonedas que tienen un supply máximo, que no sabemos cuál es el máximo de un supply. Pero salvo algunas criptomonedas como el Bitcoin, que ya su emisión está pactada, es una cantidad que ya está limitada. Entonces, si hay más cantidad de dólares, más cantidad de dólares, esos dólares a algún lado van y terminan yendo a estos activos, haciéndolos subir en términos nominales. No en términos reales, no suben realmente por fundamentos, sino por un exceso de liquidez. Esto ya lo hablamos muchísimas veces. Así que bueno, más expectativa de devaluación para el dólar, más expectativa de suba para los mercados. Esto lo hablamos en la nota de dólar hoy, que subí el día de ayer. Link en la descripción si la quieren pasar a ver. Nos vamos para Argentina, entre acuerdos con el Fondo Monetario y 200 millones de cosas que están pasando, lo que ustedes, ¿qué quieren saber? El dólar. Hace rato que no hablamos del dólar en el canal, porque la verdad es que se está comportando en un 150, en 350, en 360. No está teniendo mucha volatría y tampoco no está viendo muchos cambios, así que no lo quise traer. Pero, esta semana pasó algo muy interesante con el tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasó? Que el dólar solidario. ¿Cuál es el solidario? Es el oficial, el que está 80, 90, el que no puede comprar nadie, más el 35 de ganancias, más el 30 de impuestos, más el impuesto al aire. Todos los impuestos habidos y por haber por encima del oficial están en el solidario. Y el solidario está cotizando entre 151 y 153 pesos. Vamos a ponerlo en 153 pesos el tipo de cambio solidario. Cuando vemos al blue, en los 150, 151, el MEP y el CCL y el solidario por encima del blue, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, claramente si el tipo de cambio blue está bajando es porque hay más oferta que demanda. Pero, ¿por qué hay tanta oferta de dólar blue? ¿Quién está vendiendo dólares a 150 pesos? Bueno, se habla de exportaciones ilegales para no pagar retenciones. ¿Qué acabas de decir Agustín? Te voy a explicar sencillo. Un exportador, como por ejemplo un exportador de soja, lo que hace es exportar de mercadería. Y cuando le dan los dólares, o sea, la gente que vive afuera o el que le compra la soja, le paga, le pagan dólares. ¿Pero qué pasa? El gobierno se los toma a un tipo de cambio desfavorable. En cualquier país normal del mundo, esos dólares entran y el que exporta esos dólares los vende en el mercado, que es un solo tipo de cambio, ¿sí? Como fue toda la vida. O por lo menos cuando estaba todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Ahora con todo este CEPO y que hay varios tipos de cambio, los dólares entran al país, pero los tenés que vender a lo que el gobierno quiere. Y ese el gobierno quiere son 58 pesos. Sí, es el oficial más las retenciones. Entonces estamos hablando de que los tipos tienen que exportar a 58 pesos el dólar. Me van siguiendo. Teniendo una brecha tan grande, o sea, estamos comparando 58 pesos, que es lo que les queda de lo oficial menos las retenciones, contra el blue, que estamos hablando de 150 pesos, hay una brecha bastante interesante. ¿Qué da lugar a una brecha tan grande? Da lugar a que se asuman riesgos, ¿sí? Se asuman riesgos de posibles multas o problemas que puedan llegar a tener, pero como la diferencia es tan grande y la ganancia es tan alta, ratio de riesgo-beneficio, los que me vienen siguiendo saben a qué me refiero. Se habla de que llegaron al tipo de cambio paralelo, al tipo de cambio blue, por parte de ventas de estos supuestos exportadores ilegales, 5 millones de pesos por día. Digo que si 5 millones no es nada. Pero bueno, el mercado de dólar blue es así. Pones un palo verde y ya enseguida le moves la aguja. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que con 5 millones por día se mueve la aguja. Si a eso le sumamos que en enero tenemos esta cuestión estacional de que hay que pagar salarios, las empresas tienen que vender dólares, la gente se quiere ir de vacaciones, entonces vende dólares y se los saca encima, eso genera más presión vendedora, el tipo de cambio cae. Pero bueno, esto se suele revertir en febrero y en marzo, y vamos a ver qué pasa después de octubre, cuando tengan de una vez por todas que finalizar con todas estas políticas cambiarias para mantener el tipo de cambio. No quiero hacer más larga esta introducción, yo creo que como para darles un cierre, febrero y marzo van a ser dos meses moviditos con el tipo de cambio. Volveremos a tener miniaturas con dólar, más 26 pesos este día. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, más expectativa de inflación para el dólar americano, y eso seguramente repercutirá de forma positiva en las bolsas del país del norte. Vamos a pasar con los análisis que me parecen unos análisis así, excelentes, para que puedan tomar decisiones con estos tres activos que analizamos hoy. Vamos con las pantallas. Acá estamos con las pantallas y como todas las semanas vamos a arrancar con el S&P 500, el índice de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Como podrán ver, puse el gráfico, lo retrasé y puse el gráfico de cómo había quedado la semana anterior, y como pueden ver, habíamos quedado en el piso de este canal alcista. Era necesario que el índice empiece a tener un comportamiento alcista para que no perdamos el canal y volvamos a la zona del triángulo, hacia la zona de la media móvil de 200. Fíjense que ya el precio había vulnerado la media exponencial de 20, que es esta línea que tenemos acá en color amarillo. Una media que seguimos bastante en el canal, es un indicador que ya todos ustedes conocen, y lo venimos utilizando un montón. Funciona tanto de soporte, si es que el precio está por encima de la media, como de resistencia si el precio está por debajo de esa media. Y fíjense que de manual, el índice rompe la media hacia la baja en esta vela roja, después en una vela verde hace un throwback, y nuevamente sale a la baja. De manual, es más, si lo vemos en 5 minutos hasta podemos ver una ABC. Pero bueno, no me quiero detener en eso ahora, lo que quiero es que veamos qué es lo que pasó esta semana. El lunes abrimos por suerte con una vela verde, con gap al alza, y a partir de ahí, al otro día, un nuevo gap al cista, el día martes, para que el miércoles tengamos una rueda bajista, juegues una vela verde muy interesante, y hoy de nuevo con gap al alza. Así que reconoció el piso del canal al cista. Esto también lo hablamos en la columna que subimos a dólar hoy, si no la vieron se las voy a dejar en la descripción, para que la puedan pasar a ver, donde hablamos de un montón de cosas. Cosas que ya hablamos en la introducción de este video, pero también agregamos cositas en la columna que subí a dólar hoy. Así que bueno, pudimos completar el canal, fíjense, y muy atentos a la zona de los 4.000 puntos del S&P 500. Recuerden que los números redondos para el mercado funcionan también como resistencias psicológicas. Y también tenemos dos resistencias técnicas. Se junta el objetivo, el target, por la ruptura del triángulo que teníamos anteriormente, aproximadamente en septiembre de 2020. Fíjense que si medimos esta distancia, esto ya lo hicimos muchas veces, pero bueno, lo hago de nuevo para los nuevos suscriptores. Entonces, fíjense que acá tenemos el máximo y el mínimo del triángulo contracto, del triángulo simétrico que teníamos anteriormente. Si esto lo proyectamos en la zona de quiebre, de esta forma, nos da que el objetivo a alcanzar está cerca de los 4.000 dólares aproximadamente. Fíjense que llega muy bien a los 4.000 dólares o de una manera bastante cercana. Claramente es un objetivo técnico por el patrón que tenemos acá abajo de triángulo. Y por otra parte tenemos el techo del canal alcista. Fíjense que el techo del canal alcista, en caso de que se cumpla, más o menos está en esta zona, de los 4.000 puntos. Así que es una zona que va a estar muy congestionada, una zona muy difícil de pasar. Y vamos a ver si este índice logra romper esa resistencia. Vamos a ver al Nasdaq. Bueno, acá estamos con el Nasdaq y vemos un patrón muy similar a lo que veíamos viendo con el S&P 500. Así que lo vamos a pasar bastante rápido, así no les hago perder tiempo a ustedes. Fíjense que estamos muy muy cerca, de hecho hoy estamos cerrando una vela Doshi. Una vela peonza, depende en cómo lo hayan leído en el manual de análisis técnico. Es una vela de indecisión, de que el mercado no sabe seguir para arriba o seguir para abajo. Breve clase de análisis de la vela Doshi, por si alguien no la conoce. Es una vela que tiene una mecha muy alta hacia arriba, una mecha muy baja también hacia abajo. Y el cuerpo cierra prácticamente en el mismo punto. ¿Qué significa esto? Breve, sencillo y para todo el público. El precio llegó hasta esta zona, o sea, subió hasta acá arriba. Y por X motivos, ya sea porque hay una resistencia o porque el mercado cree que esta suba no es muy real, el precio volvió hacia donde había estado en un principio, volvió hacia esta zona. No solo que volvió, sino que bajó, llegó hasta la zona de abajo. Y por X motivos, ya sea que hay un soporte o porque el mercado cree que tampoco tiene que bajar tanto el precio, volvió a estar acá arriba. Primero puede ir para arriba, después para abajo, después primero para abajo y después para arriba. Pero básicamente lo que nos dice esta vela es que el mercado bajó, dijo que hasta acá no va a bajar, no va a bajar tanto, que este es un precio muy barato para el activo. Volvió a subir y cuando llegó hasta acá arriba dijo, no, esto es muy caro para este activo y cerró acá abajo. Pequeña ensalada, como a mí me caracteriza. Pero básicamente, ¿qué es lo que podemos decir? Que el mercado no va ni para abajo ni para arriba. Tiene indecisión, se queda acá, entonces no sabe si ir para arriba o si ir para abajo. Normalmente a estas velas lo acompaña una suba muy grande o una caída muy grande del mercado posteriormente. Volvemos con el Nasdaq que lo tenemos acá abajo. Tenemos una vela 2G en el día de hoy. Y fíjense que a asimilar con el S&P 500, tenemos un objetivo en la zona de los 13.700 puntos para Nasdaq, este índice de empresas tecnológicas. No solo por el quiebre del triángulo, que fíjense que nos queda en esta zona, sino también por la zona de techo del canal que la tenemos en esa zona. Así que a monitorear esta zona, personalmente creo, y ya teniendo experiencia en resistencias congestionadas, lo que el precio normalmente hace, si es que la subida del precio es una subida genuina, es llegar hacia la resistencia, tener una reacción bajista e ir acompañado por la media de 20 para nuevamente sí poder romper al alza. Esto es lo que normalmente debería hacer cuando se cruza con una congestión de resistencias o con muchas resistencias juntas. Es más, esto es totalmente improvisado, vamos a probarlo. Si yo trazo una extensión de FIBO, vamos a trazarla desde el inicio de la onda 1. Vamos a proyectarlo más o menos por acá. Y bueno, el primer objetivo que es el 0618 lo tenemos bastante más arriba, en los 14.194. También toda esta zona, perdón, vamos a marcarlo de una forma más correcta, vamos a marcarlo con un rectángulo, toda esta zona es una zona de congestión para pasar para el Nasdaq. Así que una vez que quiebre el 0618 de extensión, quedaría liberado para ir a buscar el 100% en una próxima onda. Quien te dice, quizás se forma este patrón. Hasta acá dejamos el Nasdaq, demasiada especulación por hoy. Próximamente, ¿qué podemos ver? El objetivo de quiebre de triángulo y el techo del canal. Esos dos objetivos deberían alcanzarse. Vamos con la primera empresa del día de hoy, que es Coca-Cola. Bueno, y acá sí empezamos con lo divertido. Empezamos con lo que de verdad tenía ganas de grabar y de mostrarles en el día de hoy. Presten mucha atención porque se puede venir algo muy, pero muy interesante. Acá tenemos a Coca-Cola, una empresa operada por muchos de ustedes. Una empresa anticíclica que suele tener un movimiento muy normal, muy estático y muy prolongado. Y de una manera bastante predecible con el correr de los años. Esto lo hablamos muchísimas veces. Coca-Cola, al ser una empresa que más, menos, siempre presenta productos similares, para el mercado tiene una previsibilidad y una expectativa bastante similar con el correr del tiempo. Sí, siempre vende lo mismo. No es como otras empresas como Apple, Tesla, que siempre va modificando sus productos y que con el correr del tiempo va sacando productos diferentes. Coca-Cola siempre vende Coca-Cola, como McDonald's. Siempre vende lo mismo como otras tantas empresas. ¿Qué pasó? Debido a la pandemia, esto también lo hablamos. Le dedicamos un video entero a Coca-Cola. Todo lo que es restaurantes, bares, barcos, cruceros, uno que iba a jugar a la pelota con los amigos y cuando terminaba el partido se tomaba una Coca, etc. Y llevándolo a grandes escalas, se vio bastante caído. Ese mercado que tenía Coca-Cola se vio bastante golpeado. Y es lo que estamos viendo que Coca-Cola, a día de hoy, no pudo superar sus máximos históricos. A diferencia de otro tipo de empresas que vemos, sobre todo el sector tecnológico que cotizan en el Nasdaq 100, ya superaron sus máximos históricos, pero por goleada. Coca-Cola aún no lo pudo hacer. ¿Pero por qué les digo que es muy importante el análisis de hoy? ¿Y por qué les digo que hoy es un gran día para ver Coca-Cola y analizarla? Por lo siguiente. Fíjense que Coca-Cola tiene un canal alcista bastante marcado desde principios mediados de 2020. 20 de abril de 2020 empezó este canal. Con contactos en la zona de arriba del canal. Sí, acá los estoy marcando. Y contactos en la zona inferior. De hecho, estamos en la zona inferior del canal. Como el análisis técnico lo dice, el ABC, el análisis técnico, lo que nos dice es comprar en soporte, vender en resistencia. Normalmente la gente lo que hace es comprar en resistencia y vender en soporte. Compran resistencia por FOMO, venden soporte por miedo a que el activo siga cayendo. Bueno, nosotros tenemos que actuar al revés. Siempre comprar en un soporte. Y encima tenemos doble soporte para lo que es Coca-Cola. Porque en realidad hasta triple te podría decir. Porque si yo te trazo un retroceso de Fibo, desde este punto hasta este punto, podemos ver que estábamos cerca de la zona del 38%. Pero vamos a sacar a Fibonacci y no lo vamos a traer en el video de hoy. Y vamos a ver que teníamos un doble soporte. Tanto por este soporte estático en los 48,16 dólares. Como por el piso del canal alcista. Que encima nos coincidía en el mismo punto. En esta zona acá nos coincidía el canal alcista de mediano plazo. Con el soporte estático en 48,16 dólares. Eso no solo queda ahí. No solo queda en que estamos en una zona de soporte. Y claramente Coca-Cola reaccionó al alza después de ese soporte. Sino que pudimos recién hoy. Así que hay que esperar una vela más. Hay que esperar a la vela del día lunes. A que Coca-Cola se pueda situar por encima de la media móvil exponencial de 20 períodos. Este gran indicador que todos nosotros utilizamos. Pero también tenemos ahí acechando, golpeándola con el dedo hacia abajo. A la media móvil exponencial de 200 ruedas. Este gran indicador que todos utilizamos. Para saber cuando grandes empresas se encuentran en malos momentos. O en momentos en que puede estar afectando a la cotización del activo. Fíjense que en este caso estamos como agarrando el precio con dos dedos. Tanto con la media de 200 como con la media de 20 desde abajo. Así que necesitamos a la vela del día lunes. A la vela diaria del día lunes. Para ver hacia dónde va a definir el activo. Y para agregarle algo más todavía. Algo más de picante todavía. A todo esto. El día 10 de febrero tenemos presentación de balances para Coca-Cola. El 10 de febrero estamos hablando del miércoles que viene para Coca-Cola. Encima de todo lo que tenemos que definir en cuanto a precio. De soporte. De medias móviles. Encima tenemos un balance. Así que es un momento muy pero muy clave para Coca-Cola. En los próximos días. ¿Qué puede pasar con Coca-Cola en los próximos días? Personalmente creo que estamos en el piso del canal. Y creo que el balance lo que va a hacer es ayudar a Coca-Cola. Que pueda llegar nuevamente al techo del canal. Y continuar un sendero alcista como siempre lo hizo. Eso lo va a decir el futuro. Eso lo vamos a ver el miércoles. Con la presentación de balances de esta empresa. Por lo pronto le digo que la monitoreen. Personalmente compré. Voy a comprar. Y si me piden un consejo. Y están entre comprar o no comprar. Yo compraría. Recuerden que esto no es recomendación ni nada de eso. Ya lo dijimos 190 veces. Pero bueno. Creo que es una gran oportunidad. Y estamos encontrando este activo en precios de oferta. Les diría yo. Recuerden como les digo siempre también. Es una empresa que se mueve muy poco. Así que no esperen locuras de esta empresa. Vamos a pasar con la siguiente del día de hoy. Que también está en un momento muy pero muy clave. Y vamos a ver cómo se puede comportar en las próximas semanas. Vamos con Intel. Bien. Acá tenemos a Intel. Una empresa también muy operada por todos ustedes. Una empresa que es muy accesible. Debido al precio que tiene. Al igual que Coca-Cola. Es una empresa que se encuentra por debajo de los 60 dólares por acción. Bien. ¿Qué podemos ver con Intel? Tenemos todos los gaps. Habidos y por haber. Esto ya lo sabemos. Acá es cuando presentó los balances. Y nos enteramos que hubo un retraso en sus procesadores. Acá es cuando Apple anuncia que va a fabricar sus propios procesadores. Acá es cuando Microsoft anuncia que también al igual que Apple va a presentar sus propios procesadores. Bien. Ahí tenemos todos los gaps. Este gap alcista que tenemos acá es de cuando Intel cambia de SEO. Donde aparece un SEO que es mejor aceptado por el mercado de lo que ya estaba. Y donde es un SEO que realmente va a pensar en el futuro inversión y proyección de la empresa Intel. No solo en lo que es microchips. Sino también en todo lo que es inteligencia artificial. Y todo lo que tiene que ver con autos autónomos. Reconocimiento facial. Bueno. Y un montón de cosas que ya hablamos en un video. También le dedicamos un video entero a esta empresa. Pero ¿por qué se las traigo? Bueno. En realidad la eligieron ustedes. Todas las empresas que les muestro. Y activos que les muestro en los análisis del sábado. La eligieron ustedes por Instagram. Así que si no me seguís. No sé qué estás esperando. Pero bueno. ¿Qué podemos ver desde el lado técnico? Fíjense lo siguiente. Esto ya lo veníamos hablando muchísimas veces. Acá tenemos la caída por la pandemia. Como tuvimos en casi todas las empresas e índices del mundo. El precio de Recupera no llega a su máximo histórico. De hecho si trazamos un retroceso de Fibonacci. A ojo ya me di cuenta que frenan el 78%. Pero lo vamos a trazar para que todos lo puedan ver. Vamos a trazarlo así. Y vamos a activar el 78,6%. Y ahí lo tenemos. En el 78,6%. ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense lo siguiente. Tenemos un doble techo en esa zona. Fíjense que el precio de Intel recuperó de una manera monstruosa. Después del principio de noviembre. Y llegamos a ese target. No solo tenemos target por zona de retroceso. O sea no solo tenemos target por el retroceso que tuvimos. Sino que también tenemos un target por objetivo de extensión de Fibonacci del último swing. ¿Qué cuerno acabas de decir Agustín? Bueno. Ahora te lo voy a mostrar. Si nosotros trazamos. De hecho esto lo voy a sacar. Vamos a sacarlo. Después lo podemos volver a trazar. Pero si trazamos una extensión de Fibonacci desde este punto hasta este punto. Y lo proyectamos desde esta zona. Fíjense que el precio llegó hacia el objetivo del 1,618. En los 60,25 dólares para esta empresa. No lo pudo quebrar. O sea si hizo una vela muy fuerte. Esto fue por la presentación de balances de Intel. Pero posteriormente metí un gap a la baja. Y terminó cerrando casi un 10% a la baja. Esa era una locura lo que había caído en la empresa. Porque de cerrar acá arriba terminó cerrando acá abajo el otro día. Intel con muchísima volatilidad. Porque estaba teniendo un momentum y una volatilidad monstruosa y infernal. Se topó con la media móvil de 20. Encontrando un soporte dinámico. Recuerden que las medias móviles funcionan de soporte. Y se llaman soporte dinámico. ¿Por qué? Porque la media se va moviendo. Un soporte de esta forma. Como puede ser por ejemplo. Este que tenemos acá. Es un soporte estático. Esto ya lo expliqué sábados anteriores. Mírense los análisis completos. Por más de que sean empresas que ustedes no tengan. Porque quizás mientras estoy haciendo un análisis. Explico cosas que son muy interesantes. Que las aprendan y las tengan. Para poder analizar de una manera correcta. Bien. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora en Intel? Cayó. Reconoce la media de 20 como soporte dinámico. Y a partir de ahí empieza a tener momentum alcista. Donde sería una muy buena oportunidad para comprar Intel. En el caso de que pueda romper con fuerza y con momentum el 1.618. ¿Cómo podemos saberlo eso? Muy fácilmente. Si quebramos el 1.618 con dos velas por base cierre por encima de ese nivel. Convalidamos la ruptura de esa resistencia. ¿Sí? No es al 100% seguro. Recuerden que el análisis técnico se basa en probabilidades. Pero hay muchas probabilidades de que esa zona se quiebre. De hecho. Esta resistencia del 1.618 no está quebrada con esta vela. Porque no tuvimos otra vela por encima de esa resistencia. No está quebrada. Recuerden que son dos velas con base cierre. Esto lo expliqué muchas veces. Así que si miran los videos deberían saberlo ya a esta altura del partido. ¿Dónde está la oportunidad de entrada? Cuando haga dos velas por base cierre sobre el 1.618. Y a partir de acá sí nos iríamos a buscar el máximo sobre el 2.618. También recuerden que tenemos otras resistencias estáticas. Como puede ser esta resistencia de por acá. Y como puede ser la resistencia histórica en los 67.31 dólares. Pero mi perspectiva con esta empresa para el corto, mediano y largo plazo. Sigue siendo alcista. Así que me parece que está en una muy buena zona de compra. Además de que la resistencia que teníamos por línea de tendencia bajista ya se quebró. Fíjense que en esa zona teníamos una zona de resistencia bajista por línea de tendencia. Y también teníamos otra en esta zona que también ya se quebró hace bastante tiempo. Se quebró hará más o menos un mes. Así que nada. Este es mi humilde análisis para Intel. Si vieron algo diferente me lo pueden dejar en los comentarios. Y les vengo a traer una criptomoneda. Una criptomoneda que me pidieron muchísimo por Instagram. Vamos con el Ethereum. Bien, acá estamos con Ethereum. No voy a analizar de largo plazo porque ya hemos hecho muchos análisis de esta criptomoneda en el canal. Así que no me quiero detener en eso. Vamos a mirar el corto plazo que es lo que a ustedes básicamente les interesa. Vamos a marcar una extensión de Fibonacci de este punto hasta este punto. Lo proyectamos más o menos desde esta zona. Y fíjense que el primero objetivo y el de máxima probabilidad que es el 0.618 fue alcanzado y no pudimos vulnerarlo tres veces. O sea, tuvimos tres triple techo en esa zona y no había forma de vulnerarlo. En la cuarta zona, de hecho, fíjense que no le importa nada este activo. Básicamente te hace un triple techo acá y después rompe. O sea, triple techo ya, doble techo es un patrón de continuación bajista. Un triple techo ya te confirma que el patrón es bajista. O sea, claramente te lo está confirmando. Pero no fue así. Y mirándolo con un poquito más de detalle, fíjense que los pisos que hace. Y esto acá es donde yo no entré en short porque si no, sí lo hubiera hecho. Porque vos me decís, oh, triple techo, estos short de acá a la china, recontra. O sea, ¿dónde ves que acá no hay un short después de ver esto? O sea, acá, ¿por qué no hubiera entrado en short? Básicamente por lo siguiente. Me salió un verso sin esfuerzo. Miren los mínimos que hace el precio. Se ve lo que estoy queriendo decir, ¿no? Cada vez que el precio tocaba esta resistencia, y de hecho esto yo lo estaba viendo. Por eso les digo que no entré en short. Cada vez que el precio tocaba esta resistencia, ¿sí? El mínimo que hacía luego era más alto que el anterior. ¿Qué significa esto? Sí, no tiene nafta para subir. No llega, no puede romperlo. Está todo bien. Pero la nafta bajista, o sea, la presión bajista luego de tocar esa resistencia, cada vez era menor. Por ende, si cada vez es menor, no me la puedo jugar por un short, porque no hay dominancia bajista. Y de hecho, ya con la segunda pata, después de haber tocado la resistencia, yo tracé lo siguiente. Tracé esto. Esto todavía no estaba. Esta zona todavía no estaba. Pero se podía prever que podría haber un tercer contacto antes de poder salir al alza. Obviamente esto no lo sabía hasta que se cumplió. Bien, una vez que se quiebra el triángulo, bueno, esto ya lo vimos un montón de veces, vamos a tomar la amplitud del triángulo. Vamos a marcarlo desde el mínimo hasta el máximo que tenemos hacia acá arriba. Y lo que vamos a hacer es proyectarlo en la zona de quiebre, ¿sí? Por objetivo del triángulo tenemos el objetivo en los 2.000 dólares, ¿sí? Resistencia técnica por ruptura del triángulo y por extensión de FIBO del 1.27 y resistencia psicológica. Recuerden que los 2.000 dólares va a ser un precio bastante complicado para que Ethereum pueda pasar, ¿sí? Porque es una resistencia psicológica y tenemos fundamentos técnicos para que eso funcione como resistencia. Por otro lado, fíjense que así como el 0.618 funcionó de resistencia, tenemos al 100% haciendo de las suyas. De hecho, hoy, en el día de hoy, este es un gráfico de una hora, en el día de hoy el Ethereum estuvo por llegar al 100% y no llegó, no pudo hacerlo, cayó, tocó la media de 20 y ahora está empezando a subir. Si hay alguien que me está escuchando en este momento y no utiliza la media de 20, quiero que se vaya del video porque es el mejor indicador de la historia. Nada, es un chiste. Utilicen el indicador que a ustedes les guste, ¿sí? Yo utilizo la media de 20 porque me gusta mucho, pero claramente acá llego a la media de... Perdón, a la zona de resistencia del 100%, por muy poquito no la toca. Retrocede, toca la de 20 y probablemente nuevamente alcance el 100%. Vayan a ver el gráfico si me equivoqué o no porque esto ustedes lo están viendo casi 24 horas después. ¿Cuál es mi predicción o mi análisis o qué es lo que estoy haciendo yo con Ethereum? Bueno, yo Ethereum ya compré hace rato, no estoy comprando ahora, estos no son valores de compra. Si alguno quiere comprar, bienvenido, cada uno sabe los riesgos que quiere asumir, pero precios de compra no son estos, estos son precios de venta. En el caso de que hagas intraday trading o que hagas trading muy de corto plazo, claramente si holdeás, crees en el proyecto y bla, 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 compra cuando quieras porque vos pensás en el largo plazo. Esto creo que está de más decirlo y estoy siendo bastante redundante. Pero bueno, yo creo que si el precio de Ethereum puede posicionarse por encima de los 1776 dólares, que sería el objetivo del 100%, tranquilamente lo podríamos estar viendo en la zona de los 2000 dólares. Ahora, cuando llegue a los 2000 dólares pueden pasar muchísimas cosas. Que el precio se devuelva, llega un retroceso hasta la media de 20 para romperlo, que esa sea la resistencia y tenga un recorte muy grande. Recuerden que se juntan tres cosas, extensión, rotura de triángulo y resistencia psicológica. Así que hay que estar muy, pero muy cautos a los 2000 dólares. Igualmente, si nosotros compramos en esa zona y esperamos hasta los 2000 dólares y tenemos todavía un 15, un 16% en dólares. Que recuerden que para lo que es criptomonedas no es nada. A ver, Ethereum y Bitcoin no suelen tener unas subas del 15, del 16%. Otro tipo de criptomonedas quizás no es nada. No sé, abro la lista de criptomonedas. Miren, KNC está subiendo un 23% y hace un rato está subiendo casi un 30. Más de un 30, llegó a un 40%. Así que no es nada para una criptomoneda estos porcentajes. Quizás la gente que me está viendo de Stock Market, esto es una locura. Pero bueno, creo y veo que la expectativa de Ethereum es positiva, es alcista. Hay que monitorear muy bien la zona del 100%, la zona de ruptura del triángulo alcista que pudimos romper en esta zona. Y ver si podemos llegar a la zona del 1,27% para completar esa tercera onda y que se cumpla también el objetivo del triángulo. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse y darle a me gusta si les gustó el video. Y nos estamos viendo en el video del martes con el próximo video en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.